El celular, las fotografías que tenía de usted Mira qué falta de comportamiento quebrándole la siena Ella no sabía cómo actuar, ni siquiera cómo ser para disimular Cuando le decías, te juro no te miento Te juro que lo siento, qué terrible fantasía Para protagonizar una película y para ser fuerte Te olvidaste de taparte la carita, la mirada no miente Ella tiene el caso de una gran desilusión Dijiste que la querías, pero en el amor no se ponen con ilusión Desde que te enamoraste Que no la supiste amar es evidente Pero quien se equivoca se arrepiente Que será difícil olvidarla si la miras a los ojos Veo alguien vacía que le obsequió a este corazón Traició una sangre fría que tiene el don de convencerte a base de mentiras Los ángeles nunca trancen con el diablo, eso es hipocresía Y cómo puede ser que usted te dé defendiéndolas Sabiendo que no fue como ella dice Yo siempre la quise No actúe en una peli que nos protagoniza Para protagonizar una película y para ser fuerte Te olvidaste de taparte la carita, la mirada no miente Ella tiene el tatuaje de una gran desilusión Dijiste que la querías, pero en el amor no se ponen condición Era fe que tú te enamoraste Que no la supiste amar es evidente Pero quien se equivoca se arrepiente Pero será difícil olvidarla si la miras a los ojos Ella tiene la mirada Ella tiene la mirada Un tatuaje con tinta negra Ay, si tú la vieras a los ojos Ella tiene el tatuaje de una gran desilusión Dijiste que la querías, pero en el amor no se ponen condiciones Tú te enamoraste Pero tú no la supiste amar Oye, mira, tú te equivocaste Te será difícil olvidarla Si la miras a los ojos Lleva del celular Las fotografías que tenía de usted Mira qué fatal comportamiento Quebrándole la cien Ella no sabía cómo actuar Ni siquiera cómo observar a disimular Cuando le decías Te juro no te miento Te juro que lo siento Qué terrible fantasía Para protagonizar una película Y para ser fuerte Te olvidaste de esta parte de la carita La mirada no miente Ella tiene el tatuaje de una gran desilusión Dijiste que la querías Pero en el amor no se ponen condiciones Te enamoraste Cuando la supiste amar es evidente Pero el que se equivoca se arrepiente Te será difícil olvidarla Si la miras a los ojos Veo alguien vacía Que le obsequió a este corazón Traición a sangre fría Que tiene el don de convencerte a base de mentiras Los ángeles nunca trancen con el diablo Eso es hipocresía Y cómo puede ser que Usted te dé Vendiendolas Sabiendo que No fue como ella dice Yo siempre la quise No estuve en una peli Que no protagonice Para protagonizar una película Y para ser el fuerte Te olvidaste Te olvidaste de que aparte la carita La mirada no miente Ella tiene el tatuaje de una gran desilusión Dijiste que la querías Pero en el amor no se ponen condiciones Tú te enamoraste Que no la supiste amar es evidente Pero el que se equivoca se arrepiente Te será difícil olvidarla Si la miras a los ojos Ella tiene la mirada Un tatuaje con tinta negra Ay, si tú la vieras a los ojos Ella tiene el tatuaje de una gran desilusión Dijiste que la querías Pero en el amor no se ponen condiciones Tú te enamoraste Pero tú no la supiste amar Oye, mira, tú te equivocaste Te será difícil olvidarla Si la miras a los ojos El tatuaje del celular Las fotografías que tenía de usted Mira qué falta de comportamiento Quebrándole la siena Ella no sabía cómo actuar Ni siquiera cómo ser para disimular Cuando le decías Te juro no te miento Te juro que lo siento Qué terrible fantasía Para protagonizar una película Y pareciera fuerte Te olvidaste de esta parte En la carita La mirada no miente Ella tiene el tatuaje de una gran desilusión Dijiste que la querías Pero en el amor no se ponen condiciones Si yo te enamoraste Que no la supiste amar Es evidente Pero el que se equivoca Se arrepiente Que será difícil olvidarla Si la miras a los ojos Veo alguien vacía Que le obsequió a este corazón Traición a sangre fría Que tiene el don de convencerte A base de mentiras Los ángeles nunca trancen con el diablo Eso es hipocresía Y cómo puede ser que Usted te dé Vendiendola Sabiendo que No fue como ella dice Yo siempre la quise No estuve en una peli Que no protagonice Para protagonizar una película Y para ser el fuerte Te olvidaste de que aparte la carita La mierda no miente Ella tiene el tatuaje de una gran desilusión Dijiste que la querías Pero en el amor no se ponen condiciones Tú te enamoraste Que no la supiste amar Es evidente Pero el que se equivoca Se arrepiente Te será difícil olvidarla Si la miras a los ojos Ella tiene la mirada Un tatuaje con tinta negra Ay, si tú la vieras a los ojos Ella tiene el tatuaje de una gran desilusión Dijiste que la querías Pero en el amor no se ponen condiciones Tú te enamoraste Tú te enamoraste Pero tú no la supiste amar Oye, mira, tú te equivocaste Te será difícil olvidarla Si la miras a los ojos Si la miras a los ojos En una película En una película Y puedes ser fuerte Estás defendiéndola Una gran desilusión Una gran desilusión Dijiste que la querías Pero en el amor no se ponen En una película En una película En una película Mira, mira qué falta Mira qué falta de comportamiento Quebrándole la siena Ella no sabía cómo actuar Ni siquiera cómo ser Para disimular Cuando le decías Te juro, no te miento Te juro que lo siento Qué terrible fantasía Para profundizar Para profundizar Una película Y puedes ser fuerte Te olvidaste De esta parte de la carita La mirada no miente Ella tiene El caso a ti de una gran desilusión Dijiste que la querías Pero en el amor no se ponen condiciones Si yo te, te enamoraste Que no la supiste amar Es evidente Pero el que se equivoca Se arrepiente Que será difícil Olvidarla Si la miras a los ojos Veo alguien vacía Que le obsequió este corazón Traició una sangre fría Que tiene el don De convencerte A base de mentiras Los ángeles nunca La trancen con el diablo Esa es hipocresía Y como puede ser que Usted detenga Defendiendolas Sabiendo que No fue como ella dice Yo siempre la quise No estuve en una peli Que no protagonice Para protagonizar una película Y por ser fuerte Y por ser fuerte Te olvidaste de tu parte De la carita La mirada no miente Ella tiene El tatuaje de una gran desilusión Dijiste que la querías Pero en el amor No se pone en condiciones Tú te enamoraste Que no la supiste amar Es evidente Pero el que se equivoca Se arrepiente El tatuaje de mi Hijo Los ángeles El tatuaje de mi Gracias por ver el video. 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 Gracias.